Centro Aguas explicó a CNC Noticias que ya se realizó la devolución de los dineros que la ley ordenó devolver a los usuarios por el cobro errado de un concepto en el recibo del servicio de agua. Hoy la normatividad nacional sale de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico que es CRA, o sea esa es la entidad nacional que nos rige a todas las empresas operadoras, ellos sacan una metodología para hacer el cálculo tarifario y es la superintendencia de servicios públicos la encargada de hacernos a todos los operadores, o sea incluyendo Centro Aguas, la vigilancia y control de que cada uno de esos digamos parámetros con los que yo debo calcular mi fórmula, sean adoptados de manera correcta y se le cobre al usuario debidamente. Durante el año 2015 y 2016 nosotros detectamos que habíamos realizado un cobro indebido por un tema de costo de tratamiento de aguas residuales. Ellos no, digamos que ellos están constantemente haciéndonos control y vigilancia pero más que ellos somos nosotros como empresa o las empresas operadoras digamos las más interesadas en detectar ese tipo de errores porque en la medida que lo detectemos y devolvamos la plata a la comunidad pues efectivamente será un costo menor. Es así pues que Centro Aguas durante el 2015, febrero hasta agosto del 2016 inicia con la devolución de esos 750 millones de pesos, esos 750 millones de pesos que con intereses subieron a 1295 millones. Por tanto, el usuario en su factura durante esa época debió haber reflejado la devolución paulatina de esos cobros que nosotros realizamos. Por eso hay usuarios que tuvieron que haber visto, percibido en su factura, la devolución de 150 pesos porque es un usuario que entró en el último mes. Pero usuarios que teníamos de digamos de años anteriores, el ejercicio que hicimos nosotros fue cuántos meses nosotros le hemos cobrado de esa forma y yo le tengo que devolver el dinero. Ese dinero se devuelve con intereses y aparte de todo es una actividad que nosotros no hacemos solos como operadores porque para eso tenemos la vigilancia y control de la super. En su buen papel, ellos han venido haciéndonos ese control y allí hemos ido de la mano con ellos para poder entregar la información.